¿Cómo están chicos? ¡Qué lindo mío, Axel! Hola amiga, ¿cómo estás? Hay que volver a hacer un maquillaje un día. Vamos a retomar. Bueno, creo que saben que Lighthouse es temático con los cuatro elementos. Agua, mi sangre, aire, mi aliento. Y juego mi espíritu. Agua, mi sangre, aire, mi aliento. Y juego mi espíritu. Agua, mi sangre, agua, mi sangre. ¡Biggle, biggle! ¡Biggle, biggle! ¡Biggle! ¡Biggle!